Colombia se desfidió del Mundial Sub-20 que se lleva a cabo en Nueva Zelanda. No fue una buena actuación, Sabina, para el equipo del Pisi Restrepo. Se intentaba tratar de hacer un buen trabajo, sin embargo, el equipo no tuvo un buen desempeño. En la fase de grupos le alcanzó para llegar a octavos, pero en octavos cayó 1-0 frente a Estados Unidos. Vamos a ver las reacciones de los jugadores. Mucha tristeza porque creo que el equipo entregó en cada partido el máximo, en cada partido tratamos de dejar y jugar la camiseta. Y bueno, a veces se pierde, a veces se gana y nos tocó perder. Hoy, como en todos los partidos, lo vimos todo. Siempre quisimos que Colombia fuera mejor, que jugar sea mucho mejor. Lastimosamente, a veces no sean los resultados. El fútbol es así. Quedamos muy tranquilos. Sabemos que hay un grupo de jugadores impresionantes, jugadores que juegan muy bien al fútbol, que le van a aportar mucho al fútbol colombiano a nivel de selección mayores.